Hoy en Aprender la Tele vamos a divertirnos jugando con los sonidos de los animales de la selva. Y además vamos a aprender a crear nuestra propia selva en casa. ¿Vamos a empezar? ¡Aprender la Tele! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, ya saben, este es su programa hecho con muchísimo cariño para ustedes, los más pequeñitos y pequeñitas de casa y sus acompañantes. Siempre me encanta verlos todos los días. Oigan, ¿ustedes recuerdan que la profe Monse nos enseñó a hacer unos pececitos hermosos? Sí, ¿verdad? ¿Saben que se me ocurrió algo? Lo que pasa es que quería decorar mi habitación y mi espacio de manera diferente, porque a veces me aburro un poco de cómo está y cómo no podemos salir tanto, pues dije, voy a convertir mi espacio en un gran océano. Y ¿saben qué? Me puse a dibujar y a pintar unos peces y pulpos y plantas y corales. Y así imagino que estoy en un submarino, debajo del mar, conociendo todo sobre él. Ustedes pueden hacer lo mismo en casa, hacer distintos espacios. Y así pueden dejar volar su imaginación. Ya mismo viene la profe Monse. Llego. Hola, Jessy. Monse, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Oye, estamos muy bien. Monse, la clase que nos diste y donde nos enseñaste a hacer unos pececitos me sirvió mucho para crear un nuevo ambiente en mi casa. Sí, estuvo bastante divertida. Oye, me encantaría que nos enseñaras a hacer como un desierto o estar en un bosque o en una playa, por ejemplo, para cambiar de ambiente. Sí, podría ser. ¿O la selva? Monse, eso te iba a decir. Creo que la selva es un espacio más mágico con más animales todavía. Sí, qué divertido. ¿Qué tal si jugamos hoy con la selva? Selva, selva, selva. Vamos a hacer una selva. Muy bien, vamos a hacer una selva. Así que empezamos con nuestra actividad del día de hoy. Vamos a ver los materiales, Monse. Vamos. Vamos, vamos. El día de hoy vamos a divertirnos mucho creando nuestra selva encantada y vamos a aprender un poco más acerca de los diferentes animales de nuestra Amazonía. ¿Ustedes los conocen bien? Vamos a ver haciendo un pequeño juego. ¿Qué les parece si ponen mucha atención, abren sus oídos y escuchamos los siguientes sonidos? Ustedes van a tratar de identificar de qué animal se trata el sonido. Pero si no saben, no se preocupen, porque hay algunos sonidos que son un poco diferentes a lo que nos imaginaríamos. Vamos a empezar. Escuchen con mucha atención. ¿De quién será ese sonido? Es un jaguar. ¿Pueden tratar de imitar el sonido del jaguar? Muy bien. Ahora, ¿qué tal si escuchamos otro sonido? ¿De qué se tratará este sonido? Es una nutria gigante. ¡Qué bonita! ¿Pueden tratar de remediar a la nutria gigante? Ahora vamos con otro sonido. ¿Qué es? Muy bien. Se trata de una serpiente. ¿Pueden imitarla? ¡Excelente! Vamos. Otro sonido más. ¿Qué se trata? ¡Es un mono! ¿Pueden tratar de imitar el sonido del mono? Muy bien. Otro sonido. ¡Es un poco extraño! ¡Guau! Se trata de un tucán. Muy bien. ¿Pueden imitar al tucán? Y vamos con el último de los sonidos. ¿De qué se tratará? ¡Guau! ¡Es una rana toro! ¡Sí que es grande! ¿Pueden tratar de imitar ese sonido? ¡Excelente! Hemos aprendido acerca de algunos animales de nuestra Amazonía. Ahora, ¿qué tal si nos vamos con Vela para ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy? ¡Listo! ¡Yo soy selva! ¡Sí, sí, señores! ¡A mí me encanta cuidar la selva y el planeta! ¿Y saben qué? Estaba pensando que sería una gran idea hacer una selva en casa. ¿Y ustedes quieren jugar conmigo? ¡Es muy sencillo! ¡Solo necesitamos de estos materiales! ¡Vamos a pedir permiso a mamá, papá o a nuestros acompañantes y vamos a utilizar! ¡Unas sillas! Las que encuentran en casa. ¡Cintas gruesas o lana! ¡Maskin! ¡Hojas de papel kraft! ¡Una cajita en forma de cubo, así como un dado! ¡Ajá! ¡Necesitamos seis fotos de animales! ¡O pueden ser recortes de revistas! ¡Ajá! ¡También necesitamos tela! ¡Y eso sería todo para ser nuestra selva! ¡Yo soy selva! ¡Chi, chichi, chichi! ¡Chi, chichi, chichi! ¡Yo soy selva! ¡Chi, chichi, chichi! ¡Chi, chichi, chichi! ¡Sí! Cuidarnos está en nuestras manos. Para evitar el contagio de COVID-19, lava frecuentemente tus manos con jabón, sobre todo antes y después de comer, luego de sonarte la nariz, toser o estornudar, y después de ir al baño. Recuerda cuidar el agua. Cierra el grifo mientras te enjabonas las manos o cepillas tus dientes. Evita tocarte la cara. Las bacterias y los virus tienen más facilidad de entrar a tu organismo si lo haces. Y si sales de casa, mantén al menos dos metros de distancia con las demás personas. ¡Yo soy selva! ¡Listo! Espero que esto le sirva a la profe Monse para crear nuestra selva en casa. Ya mismo está por llegar y veamos qué consiguió. ¡Jesse! ¡Profe Monse! ¡Mira todo lo que conseguí! ¡Wow! Unas cintas. Dibujé unas hojas en papel reciclado. Un masking. Una tela. ¿Para qué será esta tela? Ya la vamos a descubrir. Ahorita es súper importante que utilicemos nuestra creatividad e imaginación. Muy bien. Activando creatividad. ¡Lista! Así que vamos a empezar. A ver. ¿Qué vamos a hacer? A ver. ¿Qué te parece si las utilizamos como lianas? ¡Lianas! Como esas ramas que caen de los árboles y Tarzán se lanza por ahí. Esas mismas. Muy bien. Entonces la vamos a poner en nuestra selva. Entre estas sillas que van a ser como árboles. ¡Tarán, tán, tán! Yo voy a pegar este por aquí el primero. Muy bien. Vamos a darle un poco de riesgo y vamos a ir poniendo entre las sillas. Toma, profe Monse. A ver. ¡Cuidado! Ustedes recuerden buscar en casa diferentes objetos que nos pueden servir para recrear su selva. Tengan mucho cuidado porque pueden salir animales salvajes. Peligrosos. Y venenosos. ¡Listo! Aquí tenemos estas lianas. Vamos por acá. Por debajo para que se vuelva más peligroso todavía. Muy bien. ¡Eso, Monse! ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Una última? ¿Te parece? ¡Una última! ¡Ja! Profe Monse. Eso. Vamos a hacer unos diferentes niveles, ¿te parece? ¿Y vamos a tener que pasar por aquí? Sí, más adelante cuando empecemos nuestro juego. Y así me ayuda. Por allá, por allá, por allá. ¡Profe Monse, aquí! ¡Cuidado! ¡Listo! Ok. Muy bien. Ahora, ¿quieres poner más lianas o ponemos otra cosa diferente? Lo que tú digas, Monse. ¿Qué tal este camino? Me encanta, se ve muy riesgoso. Entonces, ¿lo dejamos así? Dejémoslo así. Ok. Ahora, ¿qué te parece si ponemos unas hojas de así? ¿Unas hojas? ¿Dónde vamos a poner? ¿Qué tal si creamos algo así como un camino de hojas por aquí? Un camino de hojas. A ver. Eso. Vamos a colocar en todo este espacio. ¡Tarán, tán, tán! Miren qué hojas tan bonitas. Vamos a ponerlas más atrás. Y vamos a colgar una por aquí, para que se vea como que está atrapado. Muy bien. Ahí está, Monse. Súper, nuestro camino de hojas. A ver, aquí adelante. Aquí abramos un poco. Las abrimos. ¡Tarán, tón! ¿Qué tal les va a ustedes con la selva? Mira, Jess. Esta tela, ¿para qué nos puede servir? Es como agua de río. ¡Qué buena idea! ¿Qué tal si ponemos un río atrás? ¿Qué tal si ponemos un río por atrás? ¡Por atrás, por atrás! ¡Viene la cascada! ¿Y lo pasamos hacia allá? Podemos dejarlo aquí. Así tenemos tres diferentes lugares en donde pasar, ¿te parece? Monse, ¿podemos hacer una cascada aquí? A ver. ¡Wow! Quedó muy bien esa cascada. Me gusta, Jessy. Ya. Esta es la cascada. La cascada. ¡Muy bien! Creo que estamos listos. Me gusta. Ahora necesitamos nuestro dado para jugar. Un dado. Así que se lo pedimos la producción, ¿te parece? ¡Producción! Un dado, por favor. ¡Nuestro dado! Vamos para acá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Arriba! ¡Monse! Está increíble este dado. Es muy diferente. Tiene rostros y cuerpos de animales. Así es, Jessy, porque este dado nos va a ayudar a jugar en nuestra super selva encantada. Y en casa ustedes también pueden realizar su propio dado con los animales que quieran. ¿Y qué vamos a hacer con él? Bueno, vamos a lanzarlo y vamos a ir cruzando nuestra selva. Pero antes de eso, ¿qué te parece si vemos qué animales tenemos aquí? ¡Claro que sí! Tenemos, por ejemplo, mira, la rana toro. Rana toro. Tenemos un... ¡Ah! No, 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 no. Un jaguar. Un jaguar. Tenemos un... ¡Un tucán! Tenemos también una... ¡Nutria! Una nutria gigante. ¿Qué más nos falta por aquí? Déjame ver, Montse. ¡Es una serpiente! Sí, una serpiente coral. ¡Ay, qué miedo! Y por último tenemos un... ¡Un lindo mono! Así que, Jessy, mientras en casa también se alistan para hacer este juego de la selva encantada, ¿qué te parece si nos vamos con Bela a ver cómo le está yendo ella? ¡Vamos con Bela! ¡Miren, amigos y amigas! ¿Les gusta mi vestuario? Me prestó una amiga que vive en la Amazonía, en la selva. Se llama Yanua, la niña estrella. ¡Ah! Y me enseñó mucho y compartió cosas sobre los animales. ¿Quieren que les enseñe lo que aprendí? ¡Presten atención! El jaguar se mueve rápido y sigiloso, así. La industria gigante, nada deslizándose elegantemente por el agua. ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja! La serpiente X se arrastra entre las hojas. ¡Uy, qué miedo! ¡El mono chorongo salta muy alto con sus dos patitas! ¡El tucán vuela por los árboles! ¡La rana toro salta pausadamente con un gran impulso con sus cuatro patas! ¡Chunk! ¡Es increíble todo lo que hay en la selva! ¡Gracias, Yanua, por prestarme tu ropa y enseñarme tanto! ¡Mua! Somos un gran equipo. Organiza reuniones familiares para que entre todos lleguen a acuerdos de colaboración. Recuérdales a tus hijos la importancia de que participen en las tareas del hogar como un equipo que se apoya mutuamente. Motiva a los niños a participar en las actividades y tareas del hogar y asegúrate de que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Mantener una rutina trae grandes beneficios para los niños. Descubren el sentido del orden, la noción del tiempo y les da mayor seguridad, ya que el entorno se vuelve más predecible. Esto contribuirá a que tus hijos tengan menos ansiedad durante el confinamiento. Organiza un horario de actividades junto a ellos y hazlos parte de las decisiones. Las tareas del hogar también pueden ser una actividad muy divertida para compartir entre todos. Así los niños sabrán lo importante que es su apoyo y sabrán que su familia es un gran equipo. Ya hemos preparado todo nuestro espacio para poder jugar con nuestro dado de animales. Así que la profe Monce nos va a contar cómo lo vamos a hacer. Lo más importante ahora, Jessy, es recordar cómo se movía cada uno de estos animales que Bella ya nos contó. Ajá. Además, ¿sabías que las serpientes igual todas se mueven similar? Claro que sí. También los sapos, los monos. Ajá. Ahora, ¿en qué consiste nuestro juego, Jessy? Consiste en que vamos a lanzar por turnos nuestro dado y en el animal que nos salga tenemos que movernos a través de nuestra selva simulando que somos ese animal. ¡Guau! Está bien. ¿Quién empieza? ¡La profe Monce! Ok, empiezo yo. ¿Listos? Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Nos salió el tucán. Un tucán. A ver, profe Monce, yo les indico. Así que la profe Monce va a ir hacia atrás de nuestra selva y la va a recorrer con muchísimo cuidado como un tucán volando por toda nuestra selva. Muy bien. Voy a cruzar el río. Tú, tú, tú. Las lianas. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. ¡Vamos, profe Monce! Tú, 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 tú. ¡Vuela, vuela! Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. ¡Llegué! ¡Bravo! Tu turno, Jessy. Ahora me toca a mí y vamos a ver qué nos... qué va a pasar. Y dice la una, las dos, a las tres. ¡Un tucán! ¡Qué suerte! ¿Quieres volver a lanzar? A ver, volvamos a lanzar. Y dice una, dos, tres. ¡Uy! Una serpiente. ¡Una serpiente! Eso se ve peligroso. Recuerda, Jessy, tienes que ir arrastrándote como una serpiente. ¡Uy! Vamos, Jessy, cruza el río. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Dale! ¡Dale, serpiente! Te voy a comer. Te voy a picar la pierna, venenosa. ¡Ah! ¡Dale! ¡Ya llegó la serpiente! ¡Muy buen trabajo, Jessy! Ya, perdón, perdón. Ya, excelente. Muy bien. ¡Ah, no! Te toca siempre. ¿Quieres repetir? No, no. Vamos a ver, es mi turno. ¡Uy! Y dice... ¡Una nutria! Tengo que nadar elegantemente. 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 Estilo mariposa. A ver. Tenemos la nutria por aquí. Vamos a ver cómo lo hace la profe Monse. Déjenme nadar. Con sonido de nutria. Una nutria feliz. ¡Wow! ¡Qué elegancia! Estilo mariposa, profe Monse. ¡Eso! ¡Cuidado, profe Monse! Y se acerca la nutria. Llegue. ¡Bravo! Muy bien. Ahora sí, es mi turno. Luego dicen quién lo hizo mejor ya. ¡Una, dos, tres! No, yo lanzo. ¡Una, dos, tres! ¡No! Otra nutria. Otra, otra. Otra, otra. Taca, taca, taca. ¡Tucán! ¡Una más! ¡Una más! Y una... ¿Cómo se llama? Rana toro. Rana toro. Lista. Última. Tienes que saltar. Pesada. Miren. Mientras yo sigo atravesando la selva, vamos a continuar con el programa. Muy bien. Vamos, Jessy. Rana toro. Tú puedes. Pesada. No, este es conejo. Pesada. Pesada. Con sus cuatro patas. Son muy grandes. Cómo nos hemos divertido en la selva encantada. Pero ahora quiero ver cómo está su atención. Miren a este mono chorongo. Necesita llegar hasta su árbol, pero tenemos tres caminos diferentes. ¿Pueden ayudarme a ver cuál de los caminos lo lleva hasta su árbol? ¡Excelente! Es el camino número tres. De esta forma hemos ayudado a llegar a nuestro monito chorongo hasta su árbol. ¡Buen trabajo! ¿Cómo están pasando en casa? Yo muy bien, Jessy. ¿Y ustedes? Esperamos que bien. Ya sé que bien. Me encanta este segmento. ¡El momento del cuentito! ¡Oh, sí! ¿Y sabes qué? Quiero escuchar este porque me gusta mucho. Habla sobre Pechi y su desenredo y su enredo de pelos. ¡Ja, ja, ja! Pero si ustedes la quieren escuchar y conocer, aquí les va. Es sobre una niña y su papá que intentan desesperadamente desenredar el cabello de la niña. ¡Ay, qué emoción! A mí también me pasa. A veces no me puedo peinar. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a verlo! Pechi es la niña más alegre y divertida de todo el pueblo. ¡Au! ¡Au! Aunque hoy está muy enojada, Pechi intentó peinarse y otra vez se le enredó el pelo. Los papás de Pechi estaban colocando una nueva repisa para ordenar los libros de cuentos. Por lo que cuando ella llegó llorando, muy enojada y frustrada porque no pudo peinarse sola, hubo un problema. Papá estaba sosteniendo la repisa mientras mamá atornillaba los soportes. ¡Apa, no puedo peinar! ¡Me duele mucho y hay muchos nudos! Dijo Pechi entre lágrimas. Mi amor, espera un momentito. Solo debemos colgar esto. Dijo papi. Pero Pechi no podía esperar. Ya se había puesto el túnel, la falda multicolor tradicional que simboliza la conexión de las mujeres con el arco iris y solo le faltaba el cabello. Ella quería peinarse y ponerse la diadema de cintas de colores, pero el cepillo se quedó atascado y le dolía mucho. Sayama, el hermano mayor de Pechi, tampoco podía ayudarla. En ese momento estaba ocupado preparando pandado para el almuerzo de ese día. El llanto de Pechi crecía cada segundo y papá estaba muy preocupado. Por lo que papá regresó a ver muy decidido a mamá. Ya solo faltan dos tornillos. ¿Puedes encargarte tú sola del resto? Mamá sonrió. Claro que podía. Mamá es muy hábil y fuerte. Papá se acercó despacio y se colocó a su altura, con mucho cariño, y dedicándole una gran sonrisa le dijo. Tranquila mi nama, yo te ayudo. Papá con mucho cariño separó cada hebra de cabello, tratando de no lastimar ni un poquito a Pechi. Cuando abrió los ojos ya todo había terminado. Estaba perfectamente peinada y llevaba las hermosas cintas de colores del peinado tradicional de su pueblo Sáchila. Mientras tanto mamá logró terminar su trabajo. La repisa quedó muy bien. ¡Ah, Jan! ¡La repisa está muy bonita! Dijo Pechi emocionada. Y entre los tres ordenaron los libros de cuentos. Justo cuando terminaron llegó Sayama para decirles que la comida estaba lista. Todos se morían de hambre así que fueron rápido a la mesa. ¡Qué rico se ve el pandado! A Pechi le encantaba el pandado que preparaba a su hermano. Además, se sentía la niña más linda del mundo. Y lo era. Hoy en Apapachara tu bebé vamos a hablar sobre la estimulación para que los pequeñitos aprendan a dar sus primeros pasos. Algo muy esperado para las mamás, ¿verdad, Montse? Claro que sí, esos momentos inolvidables para las mamás. Pero es importante, Jessy, que antes de eso estemos súper conscientes de que nuestro bebé ya debería haber pasado por esta fase de gateo. ¿Sí? Que nos va a ayudar a trabajar de esta parte de coordinación y de conexiones neurológicas muy importantes para la edad. Que no hay que apresurar, Montse. Que no hay que adelantarles de que primero se paren sin que antes hayan intentado al menos gatear. Eso es lo más importante, Jessy. Respetar los procesos y dejarles que disfruten también del gateo. Porque ya caminaremos pues toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, hoy les tengo algunos ejercicios que podemos trabajar con los bebés que ya disfrutaron de su gateo y ahora están tratando de explorar el mundo de una forma diferente. Es decir, dando los primeros pasos. De otra altura. De otra altura. Y un poco la idea es que podemos usar algunos objetos que llamen su atención, como por ejemplo unos globitos o unas cintas de colores, para animarlos a que ellos traten de apoyarse en diferentes muebles de la casa que sean muy estables. Eso es súper importante. Que no vayan a ser peligrosos o puedan darse la vuelta. Filudos. Ajá. Entonces, buscando espacios seguros podemos hacer esto. Incluso lo podemos hacer en la pared, que sería lo más seguro, ¿no? Para que lo que ellos busquen hacer es buscar un espacio donde apoyarse, ponerse de pie y dar sus primeros pasos con apoyo. Perfecto. Ustedes en casa tomen nota para lo que nos trae la profe Monser. Entonces, poniendo ya estas cosas que va a llamar la atención de nuestro bebé, lo que vamos a hacer es colocarlos cerca, pero sentaditos. Sentados. Porque lo que vamos a buscar es que ellos sean quienes se incorporen solitos. No con nuestra ayuda, sino solos, ¿ya? Entonces, en este caso, pues ya vemos los globos con Inti y con Sofi y ellos van a apoyarse en la silla, en este caso, para ponerse de pie. ¿Ok? Eso. Ellos normalmente van caminando como de lado, ¿no? Como cangrejitos. Exacto. Lo que van a hacer es una caminata lateral, ¿no? Entonces, poco a poco mueven un piecito y acercan el otro. Y esto es parte del proceso, justamente, Jessy, como tú dices, de esta caminata lateral. Y así van a tratar de alcanzar el globito o las cintas. Aquí también es importante una cosa. Este ejercicio, por ejemplo, lo podemos hacer por un tiempo de 10 minutos. ¿Sí? No más. Sí, y sin causarles como frustración, porque normalmente, si dejamos ahí el globo y ellos quieren el globo y no se los damos, se van a frustrar. Entonces, podemos trabajar esta posición unos 10 minutos y después bajar los globos y dejar que ellos jueguen. Culminar el ejercicio. Y ahí está como también el, ok, te estás esforzando y toma el globo y puedes jugar. Con mucho cuidado, sobre todo porque los globos en el momento de reventarse pueden ser un poco peligrosos para los bebés. Estar súper pendientes. Así que ustedes en casa, con mucho cuidado, repliquen estos ejercicios. Estimulen con cosas que tengan también, con unos juguetitos, en lugares seguros. Y así sus bebés pueden dar sus pasos más seguros. Hola, ¿sabían que ya empezamos con el retorno progresivo y voluntario a clases? Sí, es muy importante que empecemos a trabajar en equipo. Los estudiantes, los profesores, las autoridades educativas y también nuestros representantes. Es muy, muy importante porque de esta manera podemos funcionar como un reloj y vamos a velar todo el tiempo por el bienestar y la salud de nuestros estudiantes. Que ya están listas para retornar nuevamente a las aulas y estar junto a sus compañeros y compañeras para aprender. Miren lo que tengo aquí. Yo ya estoy preparada para recibir a mis pequeños y pequeñas a la clase. Siempre tomando en cuenta todas las precauciones. Y sobre todo, tener en cuenta que este retorno es voluntario y va a ser paulatino. Lo haremos poco a poco, tomando siempre en cuenta la autorización del COE cantonal y nacional. Así que, todos juntos a prepararnos. Profe Monse, llegamos al final de nuestro programa. Se terminó. ¿Qué aprendimos el día de hoy, Monse? Bueno, el día de hoy nos divertimos un montón creando esta selva encantada. Nos ejercitamos motrizmente porque nos movimos como diferentes tipos de animales y también aprendimos más cerca de ellos. Yo me moví como serpiente, ¿recuerdan? Estuvo buenísima. ¿Qué más aprendimos en nuestro segmento de apapachar a tu bebé? Bueno, en el segmento de apapachar a nuestro bebé, aprendimos algunos tips para un poco empezar a animarlos a dar esos primeros pasos. Parándose y apoyándose en algunos muebles de la casa o en la pared. Ay, me encantan estas clases, Monse. ¿Tienes algo más que contarnos? Sí, quiero mandar un saludo especial. Pero, vente por acá. Venga, venga. Eso, acérquese. Queremos mandar un saludo muy especial a Giselle Núñez, que siempre nos acompaña en nuestro programa. Un abrazo y un beso. ¿Y ustedes están cansados? ¿Están agotados de estar un poquito en casa haciendo algunas cosas? Pues, llegó el momento de descansar y renovar las energías. Ya que hemos aprendido junto a la profe Monse, recuerden que si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario, enviarnos algún saludo, un dibujo, pueden enviarnos a donde, profe Monse? A nuestras redes sociales con el hashtag educa. Pero siempre bajo la supervisión de un adulto. Así es. Así que nos vemos en un próximo programa. Hoy trabajamos las siguientes destrezas. Repite los sonidos onomatopéyicos de cada animal. Ejercitar los diferentes músculos de la boca para mejorar el lenguaje y la pronunciación. Reconoce e imita corporalmente a diferentes animales observados. Interactúa aumentando su confianza y seguridad. Reforzar la motricidad gruesa para motivar el ponerse de pie autónomamente. Reforzar la motricidad primaria. pey.